¿Qué es la madrina de la madrina? Lo felicito porque sé que como joven que es, está preocupado porque el hospital vuelve a ser lo que en algún momento fue uno de los mejores hospitales del norte chico, ¿no? Y queremos felicitarlo y darle el aliento necesario para que él siga adelante, ¿no? Y que así como esta obra se ha inaugurado hoy día, inaugure muchas más. ¿Qué recuerdos de estos 43 años de servicio en el hospital? Ah, recuerdo muchas cosas. Este hospital cuando se inició era tan pequeño que solamente tenía una capacidad de 25 camas, ¿no? A medida que entró el doctor Hidalgo Atoche, un gran director, este hospital creció, tanto en infraestructura como en personal, ¿no? Entonces, eso es un recuerdo que tenemos todos los trabajadores antiguos presentes, que gracias a este director, este hospital creció y está en el lugar que ahora estamos, ¿no? De repente hemos tenido una temporada en que el hospital se detuvo prácticamente, ¿no? Pero ahora con la llegada del doctor Virú y su juventud y su dinamismo, esperemos que volvamos a resurgir. Gracias, señora, por esta labor que ha tenido usted al frente del hospital de Chancay. Quizás un mensaje a los que están actualmente, a los que tienen que trabajando actualmente en el hospital de Chancay, por su experiencia, ¿cuál sería su mensaje para él? Que todos pongan de su parte para volver a levantar nuestro hospital, ¿no? Que todos pongan alma, vida y corazón, como se dice, porque aquí en el hospital generamos nuestros propios ingresos para nuestros hogares, ¿no? Y que todos pongamos el corazón para que el poblador chancayano se sienta a gusto en la atención que le podamos brindar. Claro, sobre todo atender bien al paciente, que es lo más fundamental. Con carisma, con cariño, porque eso depende muchas veces de que el poblador asista, ¿no? Que se sienta satisfecho con la atención que le brindemos.